A la salida del IGA, del interruptor general automático, que sería este, pues salen tres cables, por este cable que viene aquí, como veis viene por debajo aquí, se ha conectado, como veis, la entrada del diferencial se ha entrado por abajo, y ya sale por arriba a estos puentes de por aquí. Diréis que esto no es correcto, y efectivamente no lo es, pero el diferencial funcionaría igualmente. De hecho, si lo subimos y pulsamos, como veis, se dispara. Pero aquí lo vamos a cambiar, como vais a ver luego en el resultado final, lo vamos a hacer de aquí a aquí, y daremos la vuelta por aquí hacia acá. Veis aquí ya el resultado. Otro cambio que hemos hecho ha sido alimentar los diferenciales por la parte superior, que es siempre mucho más recomendable que hacerlo por la inferior. Como veis, estos dos conductores vienen por debajo del diferencial, aquí, y aquí, como veis, se ha puenteado ya a este automático. Es decir, este diferencial alimenta a este automático y a este. Lo mismo hemos hecho ya con todos los demás. Este diferencial, como veis, le llega a la fase marrón, el neutro, y por debajo viene aquí a alimentar este automático, y mediante esos dos puentes, este automático también. Esto es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.